Destrucción Mactiva Como látigos que castigan La suerte del no participar Sé consciente no hay salida Destrucción Mactiva Como látigos que castigan Los mareos producidos por altibajo Se descargan Destrucción Mactiva Como látigos que castigan La suerte del no participar Sé consciente no hay salida Destrucción Mactiva Como látigos que castigan Los mareos producidos por altibajo Se descargan Los inicios de juntar las páginas Los aparatos Me quedé en el 94 Rap de peña sin contratos Destrucción Mactiva Que carga con las pilas Oscilan en parámetros De estas líneas que me miman La sensación de rapear Frente a un colchón Cálido padrón en el cirrón de atestado El preocupado preocupó Mactiva su voz Quedaron en el camino Y amaradas que avivan lágrimas La fortuna no te acompaña Lástima por la metralla Bajo la piel Esto revienta ya Y nuestra mente salió de la cárcel Rostro bajo un paño Precaución y desconfianza Ante el extraño Compañía y rancel Alimaña de un sueño contemporáneo Y expresión en la capital De unos foráneos que vapean Artes técnicas auditivas Para retrasados Calibrando sus nuevas métricas Basura Faltan quinientos discos En tu cráneo Disimula Basura Como látigos que castigan, la suerte del no participar, se consiente no hay salida Como látigos que castigan, los mareos producidos por altibajo se descargan Como látigos que castigan, la suerte del no participar, se consiente no hay salida Como látigos que castigan, los mareos producidos por altibajo se descargan RESTRUCTION MASSIVA RESTRUCTION MASSIVA Are you going to enjoy good music without good marijuana?